engañosos. Son recortes engañosos, no son evidentes a primera vista, porque si uno analiza toda la bolsa, ¿no?, donde el gran rubro siempre son, por supuesto, los salarios de los profesores. Si uno analiza esta gran bolsa, la disminución no es tanta, la disminución es solo el 3%. Pero el problema, en donde sí se ve, ya sea o la desaparición completa de programas, o programas que quedan raquíticos, como tú bien dices, es mirando ya específicamente en algunos programas.